Grupo, Gro Gro Coralí, Gro Gro Coralí Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño amor sincero Porque no tengo a quien querer, soy casado, soy soltero Yo no quisiera que sufras mi amor, mujeres pasan mal la vida Un mal cariño que se burló, solo pesares y ansiedad Y la mano está arriba, los gatos está arriba Vamos a cantar el corito como dicen Ay, 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 no sufres cariño Ay, 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 soy soltero Más fuerte Ay, 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 no sufres cariño Ay, 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 soy soltero ¿Dónde? 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 La gente más alegre que toma hoy ¿Con Coralí? ¡Coralí! Quisiera amarte, quisiera tenerte cariño mío Porque estoy solterito, gracias a ti La familia Ochoa, ¿dónde está? Gira más arriba, los brazos de arriba Gira manos para arriba Eso Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño amor sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casado, soy solterito Yo no quisiera que sufras mi amor, tú eres más amada vida Toma el cariño que se burla, solo pesares a la izquierda Gira manos para arriba, los brazos de arriba Como dice la guerra Vamos arriba todo el mundo Ay, 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 no sufras cariño Ay, 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 soy solterito Más fuerte Ay, 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 no sufras cariño Ay, 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 soy solterito Ay, 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 soy solterito Ay, 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 soy solterito Quiero que levante la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba La mano para arriba, para arriba Muchas gracias gente de Pomanda Gracias Gracias Saludos para la familia Dime si me quieres Si me quieres Así como te quiero yo Dime si tú volverás Pronto a mi corazón Deshojando Deshojando yo una florcita Voy por el camino para ver si me quieres Deshojando yo una florcita Voy por el camino para ver si me quieres Y la jornita me dice que sí, la jornita me dice que no Mientras llega a su final, sufrí yo de mi corazón La jornita me dice que sí, la jornita me dice que no Mientras llega a su final, sufrí yo de mi corazón Vamos arriba, arriba ¡La familia García! La jornita me dice que sí, la jornita me dice que no Mientras llega a su final, sufrí yo de mi corazón ¡Avete la mano para arriba! ¡Levante la mano! ¡Levante ya! ¡Levante la mano! ¡Levante ya! Solamente la gente que está sano, levanta la mano arriba ¡Pero viene arriba! ¡Viene arriba! ¡Salimos, tío! ¡Esa mancha es herida! ¡Oye mi amor! ¡Dime si volverás! ¡Algún día! ¡A caminar! ¡Salimos contigo, oye! ¡No méteme mi amor que vas a volver! ¡Rubén K�osh y Katari! ¡Algún anh! ¡A ahí! ¡Vamos arriba! Y lo cantamos ahora más Y la boda de David y Regina Digo si me quieres tú Así como te quiero Dime si tú volverás Roto a mi corazón Sabroso, dilo, dilo Te dejando yo una flor Si te voy por el camino Para ver si me quieres Te dejando yo una flor Si te voy por el camino Para ver si me quieres Y la bonita me dice que sí La bonita me dice que no Mientras llega su final Sufre y llora mi corazón La bonita me dice que sí La bonita me dice que no Mientras llega su final Sufre y llora mi corazón Vamos arriba todos Levanten la mano para arriba Los brazos arriba, arriba, eh Dilo, Juancho Ahora sí, yo digo No hay problema Yo quiero saber si se cansaron o no ¿Se cansaron o no? ¿Qué dicen? ¿Dónde está la familia que nunca se cansa? Amanece mainando con Coralí Ay, 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 ay Muchas gracias de todo corazón Una vez más agradecemos A todos los grandes amigos Que hoy están con nosotros Muchas gracias Feliz y contento de estar Aquí en esta hermosa boda De David y Regina Esto es la Cumbia Internacional Coralí, Coralí, Coralí en vivo Para ti mi amor Con mucho sentimiento Otra vez Esto es la realidad La Cumbia De David y Regina La Cumbia Este es tu lujo Yo, yo, Coralí Yo, yo, Coralí Oh, sí, amor Familia Garizaya Familia Mamar Y la familia Ollayana Para Iván ¿Cómo está Iván? Qué bonito ¿Cómo que hacer con usted? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se amó ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se amó Sabrosa Sé que es difícil perdonar Por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pides por tu amor Vamos arriba Ey, 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 ey ¿Cómo dice? Es algo bonito que se escuche Dice Ven, niña, ven Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven niña ven, abrázame Ven si te acuerdas de mí Hay recuerdos que el tiempo no puede borrar Ven si no te acuerdas de mí Ven aquí mi amor ¿Dónde está la familia más alegre a ver todos arriba? Mira más arriba ¡Ey! 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 Para John Alex Gutiérrez Puma Con mucho cariño Gracias amor, dejo nosotros, eso, lo máximo ¿Y cómo dice él? Yo quiero que canten ustedes ¿Te acuerdas de mí? ¡No! Yo solía el que ayer te mandó ¡Vilo! ¿Te acuerdas de mí? Yo solía el que ayer te mandó ¡Sabroso! Sé que es difícil perdonar Por favor intenta una vez ¡No! Solamente quiero que me pierdas por tu amor Y la mano arriba ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Dinos lo mucho cariño! ¡Cándanos fuerte! Ven, niña, ven, abrázame, ve si te acuerdas de mí Ven, niña, ven, abrázame Ven, niña, ven, abrázame, ve si te acuerdas de mí Ven, niña, ven, abrázame, ve si te acuerdas de mí ¿Y dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¿Quiénes? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Mujeres un grito? Oye, Rubén Vamos, Erika, ese grito Saludos a esa gente chéverísima que está el día de hoy En las redes sociales Ah, un saludo para la página de Mayumi Que están transmitiendo en vivo también Y en directo, ¿sí o no? Mayumi Producciones, lo máximo Ay, ay, ay Oye, vamos por ese lado, mi hermano Oye Saludos para allá Para la familia Capaquira ¿Dónde están los Capaquiras por aquí, hermano? Eso, qué bonito Ya estamos ya casi a la parte final de Coralín Ok Listo Vamos a ir Esto es Cliver Fidel Los amo de la copia Los internacionales Coralín Coralín Virgen Palacios Coralín ¿Dónde están las sirenitas? La sirenita de Yunguio Futurano y Chimbo El género de Lima Como está arriba y este turco Coralín En tu corazón Siempre Díselo, díselo Yo quiero que griten más fuerte ustedes Dilo fuerte Yo, yo, Coralín Yo, yo, Coralín Saludos tíos Tómate una chila Con mi latita en alta mar Busco una perra en red Para aquí Para llevarla a mi amada No sabe cuánto No sabe Para llevarla a mi amada No sabe cuánto La quiere Yo quiero que cante con ustedes Tiro Crucio una isla en alta mar Al fondo del mar Conchita Conchita dale una perra Para llevarla a mi amada Conchita dale una perra Para llevarla a mi amada Y la mano La mano está arriba ¡Ey! 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 Los brazos arriba ¡Ey! 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 Las manos arriba ¡Arriba! ¿Dónde está la sirenita de esta noche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mujer con cuerpo de sirena, vamos a cantarlo para ustedes Si hay sirenita, cuando te quiero Eres luz de mi vida y razón de mi existir Si hay sirenita, cuando te quiero Eres luz de mi vida y razón de mi existir Y las manos arriba Hoy también cumpliendo años, Bayoumi feliz cumpleaños Y las manos arriba, y las manos para arriba, arriba Y los brazos arriba, arriba Feliz cumpleaños a todos los cumpleaños del día de hoy Para Josué 12 de noviembre Que viva el santo Que viva Te lo dicen Vive Fidel Los amos de la cumbia Coralí Coralí en vivo Eso sí Ay sirenita ¿Dónde te encuentras sirenita? Para Carlito Limachi El oso De Yuguay Así es, ahí el oso Y la mano dice fuerte Coralí En tu corazón ¿Dónde están los cintas de Coralí? A ver, ¿dónde están? ¿dónde están? Y lo gritamos a ver Pero todos Pero todos ¿Cómo se ha gritado fuerte? Go, go, Coralí Go, go, Coralí Salido contigo ¿Dónde está la solita bonita por aquí? Ay, ay, ay Vamos a cantar fuerte Con mi lanchita en alta mar Busco una perla en alta mar Para llevarla a mi mar No sabe cuánto la quiero Para llevarla a mi mar No sabe cuánto la quiero Fuerte Crucio una isla en alta mar Al fondo del mar Conchita Dame una perla Por llevarla a mi mar Conchita Dame una perla Para llevarla a mi mar Fuerte Vueltenlo bien Vamos arriba Hey, 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 hey ¡Hueba! Salud, salud Para ti, mi amor Vamos la chica, Gioani Dice Y hay sirenita Sirenita Cuando te quiero Ahora Eres luz de mi vida Y razón de mí Yo quiero que cante más fuerte Dice Sirenita Sirenita Cuando te quiero Ahora Eres luz de mi vida Y razón de mí Yo quiero que cante más fuerte Vamos arriba Hey, 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 hey ¡Hueba! 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 Coralí, Coralí, Coralí Dos a los Ríos Qué bonito Pero qué bonito es el amor Pero cuando Cuando uno es correspondido Cuando te amas de verdad Con el corazón Sí o no No sé lo que pasa Arriba Go, go, Coralí Go, go, Coralí Vamos arriba Vamos arriba Un gusto verte de nuevo Al club de palas Las consentidas de tu corazón Tala Qué bonito es el amor Dice Qué bonito Qué bonito Qué bonito Sí, sí Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es el amor Pero cuando Estar enamorado Loquito por tu querer Qué pasó Estar enamorado Loquito por tu querer Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas Cuando dices que no me amas Yo me pongo en mi amor Qué bonito es el amor De David y Regina Felicidades David y Regina En tu moda Coralí Felicidades Másimo Un ruido Para fondo arriba Una mano arriba Y otra mano arriba Una mano arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Sabroso Sabroso No hay problema ¿Dónde está la chorita por ese lado? Felicidades Qué bonito Con cariño Sí Qué bonito Qué bonito Ese amor Pero cuando Cuando uno está respondido Cuando te ama De verdad Así es Sí Y la mano arriba Los brazos para arriba Y la mano para arriba Y arriba Salud, salud Para tu dejo Encerrías de amor Volvía Y el club de paz de Lima, Perú Hoy se